Bueno, esto es muy muy serio, si usted no lo sabe, hace unos días un hijo de la chingada mató a tres jóvenes palestinos acá en los Estados Unidos, dos de ellos son ciudadanos estadounidenses, tenían la doble nacionalidad, y el otro pues era estudiante, los tres son estudiantes de una universidad en Vermont, y pues dos de ellos tenían la doble nacionalidad, y otro era simple y sencillamente palestino, fueron baleados por un verdadero hijo de la chingada, y pues según la policía ya tienen a un sospechoso de nombre Jason Eaton, de 48 años, esto pues mientras realizaban una búsqueda en el área de Burlington. Le voy a compartir una nota que publica la agencia Associated Press, dice, la policía arrestó a un sospechoso en el incidente donde balearon a tres jóvenes de ascendencia palestina, quienes asistían a una reunión por el Día de Acción de Gracias cerca de la Universidad de Vermont, el sábado por la noche. Agentes del departamento de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de Estados Unidos, ya sabe usted la ATF, arrestaron a Jason J. Eaton, de 48 años, cuando realizaba una búsqueda en el área del tiroteo en Burlington el domingo, informó el departamento de policía de esa demarcación en un comunicado, las autoridades recopilaron pruebas al registrar el apartamento de Eaton en un edificio frente al lugar del tiroteo, está previsto que sea procesado, que haya sido procesado en esta semana, indicó la policía, se desconoce si Eaton cuenta con un abogado que hable a su nombre. El ataque que hirió a los tres hombres de alrededor de las 6.25 de la tarde del sábado, pudo haber sido un delito de intolerancia, bueno, un delito de odio, ¿no? Un crimen de odio. No sé por qué, pero nuestros compañeros ahí de AP, nuestros compañeros acá de AP en Estados Unidos, suavizan mucho estas notas, vamos a ser honestos, hombre, ¿no? Un crimen de odio se le llama, ¿no? Un delito de intolerancia, por favor. Dice que dos de los hombres estaban en condición estable y el tercero sufrió heridas mucho más graves, mire, le corrijo yo a usted, yo había pensado que estos jóvenes habían perdido la vida, ¿no? Uno dice, dice Associated Press que dos están fuera de peligro y uno sí tiene heridas graves, según el jefe de policía de Burlington, John Murad, en un comunicado el domingo. Los tres jóvenes de 20 años visitaban la casa de la familia de una de las víctimas y se encontraban caminando cuando fueron confrontados por un hombre blanco armado con una pistola, señaló la policía. Sin mediar palabra, disparó la pistola al menos cuatro veces, agregó Murad en el comunicado. Las tres víctimas recibieron impactos, dos en el torso y una en las extremidades inferiores. Murad añadió que los tres heridos son de ascendencia palestina, dos de ellos son ciudadanos estadounidenses y el otro es residente legal. Bueno, no sé qué tenga que ver esto de que sea residente legal, eso nos vale madres, ¿no? Pues, o sea, y si hubiera sido indocumentado que ahí sí le pudo haber disparado a este hijo de la chingada. Le digo que a veces a nuestros compañeros pues escriben cosas muy raras, ¿no? Eso que importa, ¿no? Pero bueno, dos de los hombres portaban cufillas palestinas. ¿Qué son las cufillas palestinas? Bueno, creo que ayer la traía por ahí la queridísima Alina Duarte. Es esta, pues muy bonita, este muy bonito atuendo que utilizan los palestinos, que es una especie de manta con cuadros. Usted la ha visto blanca con negro, ¿no? Y que identifica al pueblo palestino. Usted la ha visto seguramente, no sé si por ahí tenga a don David, perdón que le eche el agua, alguna imagen de ayer de la querida Alina. Va a estar difícil que la saquemos por ahí, pero bueno, efectivamente con esto se ha identificado a muchos palestinos o a gente que está con el pueblo palestino, porque, bueno, no se necesita ser palestino para utilizarlo, ¿no? Los palestinos invitan a cualquier persona a que se utilice. Y, pues así es como los identificó este hijo de la chingada. Ahí tiene la imagen don David del sospechoso. Pónganosla. Este es el sospechoso detenido por la policía. Yo le digo, le ofrezco disculpas. No fueron asesinados jóvenes. Esa fue lo que había planteado yo en un principio. Fueron heridos por, presuntamente, Jason Eaton, de 48 años, que tiene usted ahí en pantalla. Pero bueno, dice, el Instituto para la Comprensión de Oriente Medio, en una declaración de las familias de las víctimas en la red social X, antes conocida como Twitter, identificó a los hombres como Kizam Awartani, Kinan Abdelhamid y Tansin Ali Ahmad. Se espera que el alcalde de Burlington, Miro Weinberg, se una a Murad en la conferencia de prensa para discutir la investigación. Pero mire, esta circunstancia ya ha tenido un largo alcance acá en los Estados Unidos, tanto que incluso el presidente Joe Biden ha hablado al respecto, ha condenado el acto. Y bueno, pues, se une. Es una circunstancia muy parecida a lo que ocurrió en Chicago hace algunas semanas. Que también, no sé si tenga por ahí también la foto del otro hijo de la chingada, un verdadero hijo de su chingada madre, le disparó a un niñito palestino y a su mamá. Lo mató, allá en Chicago. Eso fue hace ya algún tiempo, fue hace algunas semanas, don David. Pero bueno, lo vamos a buscar. Una circunstancia verdaderamente lamentable. Imagínese. Esto, pues, obviamente en medio del conflicto entre Israel y Palestina, en medio de este genocidio que se está viviendo en la franja de Gaza y que es denunciado por muchas personas, no solo acá en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, sin tomar algún partido. Yo lo digo, aquí es incensura, no tomamos un solo partido. Aquí siempre hemos hecho un llamado a la paz, simple y sencillamente, y una denuncia a la violencia absoluta, al asesinato sistemático de hombres, mujeres, adultos mayores, sobre todo niños. Se plantea que ya van más de 14 mil fallecidos en este genocidio en Gaza, de los cuales la mayoría son niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Pero bueno, vamos a continuar con la información. Qué bueno que ya detuvieron a este sospechoso. Ya lo sabe. Nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario. Pero estarán muy, muy pendientes de cualquier circunstancia que tenga que ver con ella. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a...